Un motín al interior de un penal al norte de México dejó este domingo 1 de enero un saldo de al menos 14 fallecidos entre prisioneros y custodios, así como la fuga de más de una veintena de reos, según información preliminar arrojada por personal militar. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una balacera en plena visita por la celebración del Año Nuevo, que le costaría la vida a 10 custodios y cuatro reos del Centro de Readaptación Social Cereso III de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con el grupo militar en la zona, un comando armado a bordo de seis camionetas llegaron hasta el penal, donde ya había visita esperando ingresar para ver a sus familiares internos y abrieron fuego, para después entrar y extraer a varios reclusos. En un comunicado, la Fiscalía General del estado de Chihuahua dio a conocer que la situación ya está bajo control en dicho penal, aunque no informó sobre el número de personas que escaparon del Cereso, habla el presidente municipal de la fronteriza Ciudad Juárez, Cruz Pérez. Una fuga con algunos custodios muertos, algunos reos, se habla de 10 custodios y 4 reos, sin embargo, la información oficial la va a emitir Fiscalía un poco más tarde, lo platicé ahorita con el doctor Oscar Ibáñez, hubo algunos enfrentamientos en la ciudad derivado precisamente de esta fuga, murieron algunos delincuentes, tres delincuentes, hay cinco detenidos, pero la información detallada se las haremos llegar. Por su parte, se informó que al interior del Cereso también se encuentra personal médico forense y de servicios periciales, quienes realizan las labores correspondientes, mientras que se señaló que se desplegó un operativo con el helicóptero Aguila 2, que sobrevuela la fronteriza Ciudad al norte de México. El país vive una ola de violencia y en 2022 cerró con 31.127 asesinatos registrados, mientras que en 2021 México reportó 33.308 homicidios después de los dos años más violentos de su historia bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.